En el año de 1967, salió al mercado el octavo disco de la banda de Liverpool. A partir de ese momento, los Beatles sentaron un precedente para la evolución de lo que sería la música del pop y del rock en lo sucesivo. El sargento Pimienta innovaba en todos los sentidos, desde la exuberancia de las composiciones, las letras y la música, hasta las técnicas de grabación e inclusive la idea de poner la letra de las canciones en la portada del disco. Es por eso que los Beatles traspasaron las fronteras de todas las generaciones desde ese momento hasta nuestros días. Y por eso son los únicos, o la única banda de rock digna de llamarse clásica. Interpretada por todas las grandes orquestas del mundo, este es un homenaje sinfónico a los Beatles. ¡Gracias!